Y ahora canto, que tú eres santo, 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 eres tú. Y ahora canto, que tú eres santo, 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 eres tú. Digno es el Cordero, que dio su vida por mí, tú fuiste inmolado, por mis pecados en la cruz. Al que en el trono estás sentado, sea la gloria y el poder, alabanza y honra, cantamos. Jesús 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 Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Al Rey que resucitó Que a la muerte venció Y en tres días se levantó Al Rey que resucitó Será la gloria y poder por los siglos Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Y ahora canto que tú eres santo Santo, santo eres tú Santo, santo eres tú